Hola, ¿qué tal amigos? Bendiciones. Soy Víctor Manuel Tiburcio, director de programación aquí en Aliento Visión TV Network. En este día tenemos un programa muy especial. Hablaremos de un tema que impacta mucho actualmente la ciudad de Nueva York. Obviamente la pandemia del coronavirus ha impactado al mundo por completo, pero en este caso, como estamos en Nueva York, queremos hablar del tema y la crisis que hay actualmente en esta ciudad. Y en este día me acompaña una invitada muy especial. Tenemos el privilegio de tener con nosotros a la comisionada del Departamento para las Personas Mayores de la Ciudad de Nueva York, a Lorraine Cortés Vázquez. Ella está hablando un poquito de la situación y qué podemos hacer como neoyorquinos ante esta crisis. Así que, primeramente, Lorraine, ¿cómo estás? Qué bueno que nos acompañas. ¿Cómo te sientes en este día? Víctor, gracias por esta oportunidad de hablar con tus oyentes y también para hablar sobre un tema que está muy importante para Nueva York, nuestra ciudad, pero también para nuestro estado. Y yo me encuentro muy bien, gracias a Dios, que mi salud y la salud de mi familia estamos bien, pero eso no es la situación con muchos neoyorquinos. Sí, correcto, correcto. Empecemos de cero, ¿verdad? Hable un poquito del estado actual financiero de la ciudad. Obviamente, la pandemia ha afectado mucho a todo el mundo, todos Estados Unidos, pero usted, como alguien que trabaja en el gobierno, cuénteme su perspectiva del estado actual de la ciudad en este momento. Estamos, como usted dijo, es un impacto devastador en nuestra comunidad y a nuestros vecinos. Nuestra fe nos enseña a cuidar a los imaginados y a servir a los más vulnerables, que son muchas veces la persona mayor y también la comunidad latina. Por eso estamos, hemos trabajado tan, tan, tan fuerte, todo neoyorquino para combatir la pandemia. Estoy muy orgullosa que Nueva York y los neoyorquinos han sido tan, tan fuerte, con todo lo inconveniente que han tenido, pero todo, todo estamos ayudando a nuestros, a nuestros vecinos. Y también lo estamos, lo estamos manteniendo con todas las precauciones, con usando máscara, lavándonos las manos, teniendo distancia social. Y por eso las tasas de la pandemia han bajado tanto en Nueva York. Pero hay otra pandemia que está afectando a Nueva York. Y es la pandemia de la situación crítica económica. Nueva York se encuentra en una situación como nunca anterior. En el 208, cuando tuvimos una experiencia bien devastadora, este, con la economía, este, tenían los recursos, pero esto nos ha dado fuerte. Es la pandemia de COVID y la pandemia económica. Y por eso, este, estamos llevando a camino todo lo necesario y las precauciones para lanzar esta, nuestra comunidad y nuestros ingresos y nuestra situación económica. Hablemos un poquito de cómo llegamos a esta crisis económica. Porque si mal no recuerdo, hace un año atrás, la ciudad de Nueva York estaba en excelente, como dicen en inglés, good shape, financially, en un estado económico. ¿Cómo es que del año pasado a este año estamos en esta crisis tan grave? ¿Cuánto debe la ciudad? ¿Y por qué debe la ciudad tanto dinero en este momento? Hablemos un poquito de cómo llegamos ahí primero y cuánto es lo que uno debe. Seguro, Víctor, con un, con un, con placer. Como usted dijo, la ciudad el año pasado y hace como cinco años anterior, está en una situación bien saludable, con una economía muy fuerte. Pero la pandemia de COVID ha afectado no solamente lo individuo, pero también lo negocio y los ingresos. Nueva York se encuentra ahora por nueve billones de dólares. Y este una ganancia enorme que tenemos que hacer para tener una salud financiera para esta ciudad. ¿Por qué llegamos a este punto? Hay más de 1.2 millones de personas sin trabajo. Si la persona no tiene ingresos, no paga taxes. Y eso quiere decir que la ciudad no tiene recursos. Ahora con el turismo en tasas tan bajas, también eso no da recursos para el banco de la ciudad. También si lo encontramos con tantos negocios que no están pagando impuestos y taxes, como se dice, lo encontramos también sin menos y menos recursos. Y todas estas situaciones combinadas es lo que lo ha puesto a Nueva York en esta situación crisis financiera. De una economía bien fuerte a una economía devastadora. ¡Wow! Increíble. De hecho, leí un artículo en el New York Daily News hace un par de días atrás que menciona que hay una gran posibilidad de que el alcalde... Bueno, hasta ahora creo que se canceló, pero todavía existe la posibilidad de que el alcalde despida, ¿verdad? A más de 20,000 empleados en la ciudad si la crisis no mejora. En primer lugar, obviamente 20,000 es muchas personas, pero ¿quiénes serían esos empleados de la ciudad que terminarían despedidos? Para que uno pueda entender realmente la magnitud de esto. ¿Quiénes serían esos empleados estatales que tienen la posibilidad de irse? Los empleados que se van a hacer afectados son todos. Son las personas que están trabajando con la persona mayor en su casa, en sus hogares. ¡Wow! Los individuos que... Algunos individuos que van a estar en hospitales. Hay algunos individuos que trabajan en el departamento de recursos humanos. Individuos que nos ayudan todos los días en todos los caminos de vida. Porque la ciudad, los empleados de Nueva York afectan y toman toda la parte de nuestra vida. En el departamento de Ejeciente, a donde trabajo yo, a donde soy la comisionada yo, estamos hablando de despedir quizás como a unos 80 o 90 personas. Y nosotros somos una agencia bien pequeña. Imagínate el impacto que eso va a tener en los servicios comunitarios. También hay muchos individuos que trabajan en las escuelas. Esos individuos también están a risco de perder su trabajo. Tenemos los que trabajan con los jóvenes. Ahí hay individuos también que están a risco de perder su trabajo. Todo eso afecta a nuestra comunidad y afecta a nuestros servicios. Y tiene un impacto devastador en Nueva York. Porque si el trabajo sigue, las necesidades siguen. Pero ¿cómo lo vamos a hacer sin los individuos que trabajan? Pero la ciudad se encuentra en una posición que tiene que mantener. Cuando hizo la presupuesta para el 20, tenía que tener un plan para enfocarse en los 9 billones que faltaban. Wow. Eso, al escuchar eso, uno como que le da escalofríos, goosebumps. Porque eso es un efecto dominó. Yo le llamo así. Si no hay personas para que cuiden a los ancianos, si no hay personas que cuiden a los jóvenes, eso también puede causar un efecto en la salud de Nueva York, en la salud o en la calidad de vida de Nueva York. Pero antes de llegar a la respuesta... Si no hay ingresos, si no hay impuestos, hay más que dos maneras que la ciudad puede manejar esta situación. Es echar empleados o coger préstamos. Y esto es la cosa que encontramos en esta situación ahora. Son dos opciones horribles. Ninguna de estas opciones una ciudad se quiere encontrar en esta situación. Ninguna de ellas son una buena opción. Claro. Si no, no vamos a dejar los empleados, los trabajadores de la ciudad. Tenemos los 9 mil millones para la ciudad que tenemos que todavía recaudar. Y por eso estamos haciendo un pedido para la autoridad de tener préstamo a largo plazo. Ok. Antes de llegar a ese punto, ¿qué pasa con la ayuda de Washington, con la ayuda federal? Habla un poquito de esa situación. El Congreso, Víctor, ha tenido un plan, ha presentado un plan desde junio, ha presentado plan, pero el Senado de federal no ha, todavía están de vacaciones, no han regresado para continuar las negociaciones. Y esto es una situación crítica para Nueva York, pero para Nueva Jersey, para Florida, para Orlando, para Arizona, para Chicago, todas las ciudades a donde viven bastante, bastante latinos se encuentran en la misma situación sin trabajo y sin asistencia del gobierno federal. porque el Congreso ha tenido plazos y planes, desarrollado bastantes planes, pero el Senado del federal todavía está en vacaciones y no ha votado en ninguno de esos planes. Hablemos ahora ya a nivel local, ¿verdad? Y creo que ya es el centro de la entrevista, ¿verdad? ¿Cuál es la propuesta que tiene Nueva York ahora mismo para lidiar con esto? Creo que tiene que ver con Albany, explíqueme un poquito cuál es la solución en este momento y qué propone la ciudad de Nueva York. Como le dije anteriormente, Víctor, el presupuesto de la ciudad se aprobó con la adentencia que tendríamos que encontrar un billón de dólares en ahorros, ¿verdad? En ahorros de mano de obra antes del primero de octubre o podría vencir en forma de 22,000 despedidos. Ya hablamos de eso. Pero en este momento, como también hablamos, el estímulo federal no ha llegado y todavía no esperamos que llegue en un momento específico y necesitado. tendríamos que enviar un mensaje a la agencia sobre este, 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 para comenzar a planificar los impactos. Sin el estímulo, el préstamo a largo plazo o acuerdo con los sindicatos todavía es lo que está necesario. Sin el préstamo a largo plazo puede haber recortes, como le dije, devastadores en nuestras agencias y para muy orquinos. Y ahora, en este momento de hacer un empuje para que todos podían obtener el préstamo a largo plazo para que podamos evitar todos, todos los desastres que se ha hablado anteriormente. y tenemos que tener un préstamo a largo plazo para evitar los despedidos, pero también para tener un futuro más seguro económico. Ahora mismo, en este momento, y acabo de escuchar la propuesta del préstamo a largo plazo, ¿hay alguna oposición ahora mismo aquí en Albany? ¿Qué es lo que está deteniendo que esto suceda ahora mismo? Lo que se necesita para este Nueva York no tiene la autoridad de coger el préstamo sin la aprobación de Albany, la aprobación del Senado, de las asambleístas y del gobernador. Y el pedido ahora es que Albany, el gobernador, los senados y la asamblea se unen para darnos la autoridad para coger un préstamo a largo plazo. Y entonces la otra pregunta también que le quiero hacer es, aparte del préstamo, ¿verdad? En caso de que el préstamo se apruebe y que todo pueda suceder, ¿qué más haría la ciudad para evitar o para cambiar la crisis ahora mismo? ¿Hay algo más que podría hacer la ciudad? Yo creo que no le quedan, en mi opinión, yo creo que no quedan más remedio. Es echar empleados o coger el dinero porque no vemos en este momento los ingresos o los impuestos llegando en la cantidad necesaria a este momento. No vemos el estímulo de los federales. A este momento la única alternativa es un préstamo a largo plazo. Y la pregunta es, ya vemos que eso es algo muy urgente y sé que los televidentes que están viendo ahora mismo el programa ya se han dado cuenta de que esto no es un juego, no es un relajo, es algo muy serio. ¿Qué pueden hacer los televidentes o los que están viendo eso, escuchando esto en cualquier plataforma? ¿Qué podemos hacer nosotros, los neoyorquinos, para apresurar esto, para hacer algo, para marcar la diferencia y para que esto eche para adelante? Gracias, gracias por esa pregunta porque eso es lo necesario. Como nosotros le estamos diciendo a todos sus oyentes que alcen sus voces, su voz es su poder y en este país la voz y el voto son la cosa más poderosa que tiene el individuo. Le voy a pedirle a todos sus oyentes que voten este noviembre. Voten como su vida depende de su voto porque así de serio está la situación en los Estados Unidos. No le voy a decir por quién voten, pero voten en nombre de su familia y por el beneficio de su familia y el futuro de su familia. Y también le voy a pedir a todos ustedes que levanten sus voces, déjenle saber a su senador en el Albany, a su asambleísta en Albany y al gobernador, déjenle saber la situación crítica que se encuentra en Nueva York, la ciudad de Nueva York. La situación que ustedes no quieren perder servicio ni quieren que tener más personas en Nueva York desempleado. Todo eso es devastador para todos. Levanten sus voces, llamen a su controlador de la ciudad, llamen a su asambleísta y llamen a su senador. Excelente, excelente. Comisionada, antes de terminar, ya en breve en dos minutos terminamos. ¿Tiene algún mensaje final para nuestro público? ¿Algo más que usted quiera agregar en este programa especial aquí en Galinto Visión? Gracias, Víctor, por la oportunidad. Yo le voy a pedir ahora en nombre de comisionada le pido nuestras personas mayores, nuestra comunidad de edad tercera necesita el apoyo de cada de sus vecinos. en su familia. Yo le voy a pedir a todos sus oyentes que llamen a su familia que son personas mayores, que se comuniquen con ellos. Ellos han estado aislados para más de seis meses ahora. Muchos de ellos. Llamen su familia, pero también toquenle la puerta a un vecino. Llámenlo para asegurar que ellos también. una llamadita, una voz, una ternura lleva a largo plazo a una persona mayor porque esta situación de estar aislado no afecta a todos. Esto le afecta a la salud, la alta presión, el corazón. Yo le digo a todos ustedes, vayan, busquen su corazón y de su corazón den una llamadita a una persona mayor para que ellos sepan que no están que no están solos y que hay una comunidad ahí pendiente de ellos. Y eso es mi palabra, este Víctor. Wow, comisionada, gracias por eso porque de hecho eso que dijo al final es algo muy poderoso, muy importante. De hecho, para ustedes que nos sintonizan ahora mismo, la Biblia nos manda a honrar a nuestros padres, a cuidar de ellos, a amarlos. Y parte de eso es, como dice la comisionada, llamarles, revisar que estén bien porque seis meses encerrados en el apartamento, en la casa, crea daños en la mente, daños en el cuerpo y hay que dar una revisadita. Así que, comisionada, muchas gracias. Yo sé que está muy ocupada y apreciamos que usted saque ese timo para estar con nosotros en este día. Que Dios le siga bendiciendo y gracias por estar con nosotros. Gracias por las bendiciones, Víctor. Ha sido difícil pero es con toda, con fe y con el apoyo de nuestra comunidad uno sigue adelante. Gracias. Que Dios lo bendiga a todos. Amén, amén. Para ustedes que nos están sintonizando, pueden llamar al número que sale en pantalla. Dice aquí, la oficina del gobernador es 518-474-8390 y ahí pueden contactar al gobernador, presionarlo, ¿verdad? Y también hay un website que pueden contactar donde usted puede llamar a su asambleísta o contactar a su concejal, a su senador, estatal, local, para que ellos también sepan lo que usted quiere decir al gobierno en este día. Así que, muchas gracias a todos por sintonizarnos en este día. Continúen en sintonía de Lento Visión en el Canal de la Vida Abundante donde hay música, programas que edifican para la familia y ha sido un placer estar con ustedes. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga a todos.